Hola, linda tarde y la linda vida, que viva el poder de Salvador. Y me dices que te veo y si te loco, que me va a tener una persona equivocada. Ya te digo, morir, amor, aguanta un poco, imposible, si a mí me des, otra me derrara. Por lo que no volveré a llagar de ti, si te parece, no, si te parece, no. Si te parece, no, si te parece, no, si te parece, no, si te parece, no. Si te parece, no, si te parece, no. Si te parece, no, si te parece, no, si te parece, no. Miguel, aunque no seas de San Miguel, gracias por tu amistad. A Radio, a Radio América, mis amigos de toda la vida, gracias. Entonces, viene muchachos, y ustedes merecen cualquier, bravo y femenis, con todo mi corazón. Viene muchachos. Y el que quiera chillar, pues que chile nomás. Viene. ¡Viene más, Juanita, que vinimos a gozar! ¡Salud, Miguelito! Que se tratan como gente del vino de música Quieren vivir como potera venga despocada Pueden largar y que la tebran y ya no me asocian Pa' llevarme a ti y no puedo morir Quiero decirte a mí que me llene de la pared Este potrillo con las mulas no se volta A mí los cuernos no me gusta ni el perito No chiquitita yo no sirvo pa' ayudar Yo me digo, no soy de mi vida Siente en la silla y la ventaja y te dejo Eres tan grande que cualquiera y sobrevientas Pues que me la dejas para mí no te lo doy Al Salvador Por los caballos Yo que soñé amar por el amor y por la llanura Como un mañejo que me diera poesía Pero con el hijo yo no voy nada más tú Hoy me saliste con los costos como el peor Yo me impuesto y con la sangre y te viento Siente en la silla y no dejas y te dejas Eres tan grande que cualquiera y sobrevientas Pues que me la dejas para mí no me lo doy Con todo mi corazón Hoy los quiero escuchar cantando Porque el Salvador no solamente sabe trabajar También sabe festejar y sabe reír Y démosle gracias a Dios que estamos respirando Y estamos aquí un año más Para mí es muy grande estar con los salvadoreños A ver y que viva el Salvador y que se sientan Bien muchachos Bien muchachos Devuélvela por favor Esta es una canción Que es una canción sorpresa Y espero que les guste a ustedes Es una canción hecha por este servidor La escribí hace cuatro años Acabo de llegar de Europa Y con el patrocinio de Cotser Va esta canción para ustedes Y Radio América Una canción nueva de Braulio Jiménez Llamada Culpable No está en Spotify ni en YouTube Está en las manos de ustedes Se llama Culpable Y a lo último de la canción Espero su opinión Su humilde opinión de este su servidor Braulio Jiménez Una canción con amor Culpable El de muchachos Miguelino Le pregunto a este silencio Que me abruman los sentidos Y me volto a mi alma Y me pido que la mienta Que señale el culpable De todo este dolor Le pregunto a la vida Le pregunto a mis recuerdos Y hasta Dios allá en el cielo Le mando a preguntar Y me digan por qué causa lo levanto Por qué queda esta monía Después que hubo tanto amor Por qué me expliquen Por qué ella se ha marchado Y en lugar de sus caricias Hoy me abraza su traición El culpable fui yo Por amarte tanto y darte mi vida Siempre amo un poco y en una bandeja Por guardarte mis sueños y caricias nuevas Para que te dieras Por bajar la luna y algunas estrellas A ver si me amas Y no lo logré El culpable fui yo Por hacer y temía Y derriste mi alma Tomando veneno Que casi me mata Un largo de alegría Si no sentía Estas obvías Por comprar detalles Para agarrarte Y tener